Muy buena tarde mi gente Aquí estamos en Veterinaria de Chonchito Con estos ejemplares Estos pollos casi de amarrar ya Ustedes ve patron que bonito están Saludable, gracias a Dios Y el equipo que tenemos de trabajo Es el pollo más bonito ese Un gallo ya Aquí estamos en Veterinaria de Chonchito Aquí tenemos pollo de toda la venta Acabado de amarrarlos tenemos 5 mil De pelea lo tenemos a 10 mil Ya ustedes saben mi gente Aquí en Veterinaria de Chonchito También tenemos esta nave Grandísima Para que desee criar su pollo Por 2 mil pesos Aquí se lo criamos Ustedes nos lo trae después de marcado Se lo entregamos gallo Por 2 mil pesos Aquí en Veterinaria de Chonchito Es el papá de aquí El jefe Yopín Yopín y tojo como bonito de rosa el topollo tan precioso gracias a dios jalado pata blanca